¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Matemática, chicos. ¡Matemática! Bien. Ahora, quiero mostrarles algo. A ver, a ver, a ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. ¿Qué estoy haciendo? Muy bien. Hola, mi. Hola, hijita. ¿Qué estoy haciendo? Seiscientos. ¿Qué contaste? Tanto, contando. Contando. ¿Y qué estoy contando? De nuevo, doscientos. Contenas, contenas. Contenas, contenas, contenas. De centenas, contenas. De centenas, en centenas. De centenas. Muy bien. De centenas, de centenas. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Ah, muy bien, chicos. Miren, he preparado un cartelito. Miren, es un cartelito. A ver, si yo digo acá, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, nuevecientos. Estoy contando de cuánto en cuánto. De centenas, de centenas, de centenas. De centenas, de centenas en centenas. De centenas en centenas. Pero ustedes saben que en las centenas, del cien al doscientos, hay una determinada cantidad de números. Ustedes saben que del cien, ¿qué siga? A ver, ustedes lo van a contar. Cien. Después del cien, ¿qué sigue? Cien. ¿Ciento? Ciento. ¿Ciento? Dos. ¿Ciento? Tres. Tres. ¿Ciento? Tres. Tres. ¿Ciento? Cinco. Nueve. ¿Ciento? Tres. Ciento. Ciete. Ciento. Ocho. Ciento. Nueve. Ciento. Diez. ¡Wow! O sea que ustedes todavía tenemos que aprender a escribir los números que continúan de cien a ciento diez. De ciento diez a ciento veinte. De siete ocho veinte. De ciento veinte a ciento treinta. ¿Ahí de cuánto en cuánto estoy yendo? Diez en diez. ¡Muy bien! De diez en diez. O sea que, para no estar diciendo ciento uno, ciento dos, ciento tres, ciento cuatro, ciento cinco, ciento seis, ciento siete, ciento ocho. Y me voy a demorar en contar algo de diez. Y es mejor contar decenas. Y estoy contando de decena en decena, ¿no? Entonces así voy a llegar más rápido a lo que yo quiero hacer. Miren, les quiero presentar la siguiente página. Miren, les quiero presentar la siguiente página. Miren, niños, ustedes por favor cojan su libro, la página ciento dieciocho. Cojan su libro, la página ciento dieciocho. Aproximación a la centena más cercana. Aproximación a la centena más cercana. Esta página, yo la he trabajado en una hojita. Ustedes van a ver que esa página, esta ya está resuelta. Pero la hojita que les voy a poner no está resuelta. Así que vamos a ir trabajando. Yo voy explicando en mi hojita. Y ustedes van a ir desarrollando en su libro. ¿Quedamos así, chicos? ¡Tien! ¡Tien! Entonces paso a mi hojita. ¡Listo! Es la página ciento dieciocho. Lo que está en su página ciento dieciocho, yo la he puesto aquí en mi hojita. ¿Sí? A ver, ¿dónde está mi...? A ver, ¿dónde está mi...? ¡No! Ustedes no tienen sus libros en sus manos. Yo también tengo mis libros en mis manos. Y voy a explicar con esa hojita que está en la pantalla. ¿Ya? La que he preparado para ustedes. ¿Está bien? Bien. Dice, aproximación a la centena más cercana. Si ustedes pueden ver aquí, yo he preparado la recta numérica. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra recta numérica? ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra recta numérica? ¡Sí! ¡Sí! ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra recta numérica? ¡Sí! Por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Claro, lo hicimos con unas bolitas, ¿no? En nuestras primeras clases que teníamos, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver... Ya, pacielito. Vamos a mirar tu libro. Mira tu libro que hay dos niños. Una niña llamada Anita, Ana, y el niño llamado César. Su nombre es César. ¿Qué pasa con esos niños? Ana y César han ganado puntos, viste. Han ganado puntos en los juegos. Ahora quieren canjear con esos puntos que han ganado. Quieren canjear un premio. Si aproximan sus puntos a la centena más cercana, ¿qué premios podrían ganar? Miren, miren ustedes, Ana y César están hablando. Dicen, aquí yo tengo, he puesto, he tratado de hacer la carita de César. Bueno, no salió tan bonita, pero sus bonitos me dicen que es César. Dicen, primero miren, chicos, chicos, miren la recta numérica. Es la 118. Primero miren la recta numérica. ¿Dónde está? En el grupo de 130-104. A ver, vamos a apagar los micrófonos. La cuarta es la centena más cercana. Vamos a apagar los micrófonos. Gracias. ¿Ya? Ahora observen. Tenemos en la recta numérica que he trabajado contando de decena en decena, porque imagínense, no me iba a alcanzar la hoja si escribía 701, 702, 703, 704, 704, 704. Ahí no. Entonces no me iba a alcanzar la hoja, así que tuve que hacerlo de 10 en 10. Miren, el patrón es, el patrón es de 10 en 10. 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, ¡800! Completé una centena. Llegué a 800. Luego continué. Miren, este es 800. Hay números que están dentro de 700 a 800. ¿No es cierto? Estos son los puntitos. Estos son los números que están contenidos dentro de 700 y 800. Pero también hay otros números que están contenidos dentro de 800 a 900. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos los números, los elementos que están contenidos dentro de un conjunto cuando hacíamos unión? Cuando al comienzo trabajábamos con unión, los que están contenidos, los que están dentro, dentro, ¿no? A ver, ¿cuáles son los números que están dentro de 800 a 900? 810, 820, 830, 840, 850. 860, 870, 880, 890 y 900. Otra centena más. Entonces, aquí tengo los números. Hay dos centenas acá, de 700 a 800 y de 800 a 900. Listo. Ya ubiqué mi recta. Ya sé los números que están aquí. Estoy yendo de 10 en 10. Ahora vamos a ver cuántos puntos ha obtenido César. A ver, Abigail, ¿cuántos puntos tiene César? Cerca, cerca, cerca. Cerca. Abigail, corazoncito. César está diciendo que tiene cuántos puntos. Mira tu figurita en tu libro. 720. ¿720? Muy bien. César ha ganado 720 puntos. Y mira, Abigail, César tiene, mira, ¿dónde está el 720? Míralo, mírenlo. Chicos, miren todos, ¿dónde está el 720? ¿Está cerca a 700 o está cerquita a 800? ¿A dónde está más cerca, Abigail? Cerquita. ¿A quién está más cerquita? ¿A cuál centena está más? ¿Cuál es su centena más próxima, más cerquita? ¿El 700 o el 800? 700. ¡Claro, mira! César ha ganado 700 puntos, 720 puntos. Su centena más próxima es 700. Armando, entonces, ¿qué va a poder canjear César? ¿Va a poder canjear la pelota o la raqueta? Ah, la pelota. ¡Claro, Armandito! ¿Por qué, Armandito? ¿Por qué? ¿Por qué va a canjear la pelota? Porque está en 700. Porque está cerca 700. No está cerca, su centena más próxima no es 800. Su centena más próxima es 700. Armandito, felicitaciones. ¡Qué lindo, mi rey! Armandito, si tú hubieses ganado, si tú hubieses ganado 780 puntos, ¿qué cosa canjearías? La, 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 ¿cómo se dice? Ra. La raqueta. La raqueta. Muy bien, Armando. Qué lindo, mi Armando. Está tenso a la clase. Me encanta que participes, hijito. Bien, ahora, Abigail, ¿entendiste, mi cielo? Sí. La centena más próxima, entonces, para que canjee César, para que César canjee su juguete, es, ¿qué cosa? Abigail. ¿Va a ir? La. Abby. ¿Qué cosa me dijiste, corazoncito? ¿Qué cosa va a canjear, César? ¿Cuál es su centena más próxima de 720? ¿700? Sí, porque tiene 720 puntos. ¿Cuál es su centena más próxima? 700. Chicos, hay alguien que está con el micrófono prendido y están hablando, por favor, ¿ya? Y ahora, he acabado, acabo de apagar los micrófonos para que estén atentos los pequeñitos, ¿ya? Bien. Muy bien, Abigail. Abby, tú me dijiste que si tú, si, si, a ver, Abigail, si tú tuvieras 820 puntos, ¿qué cosas canjearías? Abby. Si tú tuvieras 820 puntos, ¿cuál es tu centena más próxima a 820? Ahora queda... Por favor, solamente Abigail, ¿ya? Abigail, si tú tuvieras 820 puntos, ¿cuál es tu centena más próxima? 800. Bien, muy bien, mi cielo, 800, está más cerquita, ¿verdad? Está más cerquita, 800. Miss, 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 ¿qué página es? Es la página 118, chicos. Ya, ya, 118. Muy bien. Ahora quiero que me participe un niñito llamado Joaquín. Joaquín, precioso. Joaquín, dime, hijo, si tú quieres, si... a ver, vamos a ver con lo que está allí. Anita, Anita ha ganado 830 puntos. ¿Cuál es su centena más próxima? La que está más cerquita. ¿Joaquín? Joaquín, te estoy poniendo la misma. ¿Cuál es su centena más próxima, de 830? ¿Quién está más cerquita, más próxima? Míralo, 830. 820. Centena, centena. Tú, Joaquín, 830. ¿830? ¿830 está cerquita a cuál centena? ¿A 800 o a 900? ¡800! ¡Claro! Está más cerquita a 800. Muy bien, Joaquín. A eso me refiero. A que vean a qué centena está más cerca. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vayas practicando. Entonces, los puntos de César están entre 700 y 800. La centena más cercana, 720, es 7 centenas. ¿No? A ver, ¿y qué pasa con Anita? ¿No? Abby ya lo dijo. Abigail ya lo dijo. Los puntos de Ana están... ¿Entre qué están? ¿Entre quiénes están los puntos de Ana? ¡800! ¿Entre 800? Entre 800 y 900. 900. Están entre estos dos. Entre estas dos centenas. Chicos, miren. Está entre estas dos centenas. Entre 800 y 900. Entonces, dice la centena más cercana, 830 es 8 centenas. César podría canjearla... Pónganle allí, pónganle su nombre. Ustedes ya ahora sí completen con su latifito. Completen en su libro. César podría canjearla. ¿La qué? ¡Pelota! ¡Perfecto, chico! Muy bien, la pelota. Y Ana, la raqueta. Y Ana, la raqueta. ¡Guau! ¡Qué lindo, mis preciosos! Están haciendo muy bien. ¡Mis, estás en la página! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Sí, mi cielo. Ahora, Génesis. Preciosa Génesis. Mira, mi cielo. Mira este número que está aquí. 732. ¿Cuál es su centena más próxima? ¿700? No cantes. Tiago. Tiago. Silencio, por favor. Génesis. ¿Cuál es su centena más próxima de 732? ¿700 o 800? ¿Cuál es su centena más próxima? Más cerquita. ¿Cuál es su centena más próxima de 732? Está por aquí, mira. Mira, mira, Génesis. ¡Oh, lo veo! 720, 730. Aquí será 731. 732, por aquí. Su decena, su centena más próxima es 700. ¡Perfecto! Pero le vas a poner 7C. ¿Ya? 7 centenas, 0, decenas, 0 unidades. No, solamente vas a poner el número 7 allí y la letra C de centenas. Ah, ok. Ya, ponle 7C. ¡Muy bien! Tiago, Tiago. Este siguiente número, 887. ¿Cuál es su centena más próxima? Míralo. 887. ¿Dónde está? 840, 850, 860, 870. ¡Claro! Mira, está por acá, ¿no? Por acá. Su centena próxima es 900. 800. Pero le vas a poner... ¿Cómo le vas a poner? ¿Para qué? ¿Cómo le vas a poner? 9 centenas. 9 y la letra C. 9 centenas. ¿Listo? ¿Lo están colocando? Bien. Ahora, Armando. Armandito de mi vida, mi corazón precioso que te ve hoy día. Armandito, ¿cuál es su centena más próxima a 841? 800. Muy bien. 841. Está por aquí, Armandito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿A dónde está más cerca? ¿A 800 o a 900? A 800. 800. Entonces vas a poner... 8C. 8C. Armandito, ¿entendiste, don y cielo? 800. ¿Y a qué? ¿Cómo le pongo? Bien. Ahora participa José. José va a participar ahora. Después se va preparando, por favor, se va preparando Jaciela, porque Jaciela también va a participar. A ver. Este, Josecito, ¿a qué centena más próxima está cerca, 724? 700. Ah, 700. Muy bien, porque está por acá, ¿no es cierto? Bien. 7C. Pone 7C. Ok, perfecto. A ver, Jacielito. Jacielito, 790. ¿A qué centena está más cerca? 790. Sí. 790. Sí, sí, 790. 800. Ay, ay, perdón. Ay, Jacielito, por favor. Ya participó José. Ahora Jacielito. Jaciel, quiero escucharte, hijo. ¿A qué centena está más cerca, 790? ¿Cuál es su centena más próxima? 90. ¿Qué es? No, 795. No, 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 no. Me refiero a la centena. A 700 o a 800. ¿A cuál está más cerca? 800. A 800. Muy bien, Jacielito. Entonces vas a poner 8C. 8 y C de centena. Está más cerca a 800. Ahora quiero que me participe una niña, que a veces está bien calladita y no me dice nada. ¿Dónde está Mía, Mía preciosa, Mía linda? Quiero escuchar tu vocecita. Sí. Sí, me trae una, este, no, 724. 724. ¿A dónde está más cerca, Antonella? 724. Espérate, Mía, un ratito, Mía. A ver, Antonella, ¿hacia dónde está más cerca, 724? ¿A qué centena está más próxima? Antonella. ¿Tú qué estás preguntando, Antonellita? ¿Tú qué estás preguntando? ¿A dónde está más cerca? ¿A qué centena está más cerca, 724? ¿A 700 o a 800? 800. Antonella, estás con el número 724, que es, mira mi flechita blanca, 700 B. Aquí yo lo veo, es que algo amarillo me está tapando todo. Sí, pero mira mi flechita, mira mi flechita. Mira mi flechita, este sí lo ves, ¿no es cierto? Sí. 710, 720, 21, 22, 23, 24. Ahí está, 724. ¿Hacia dónde está más cerca? No, la respuesta es 720. Te estoy diciendo que 700, 700, mira, mira, Antonella. 724 es este número. ¿Lo ves? ¿Lo ves que está en mi cursor? Mira mi flechita blanca, ¿dónde está? Aquí, en la derecha. Mira. A mí sí la veo. Ya, ese número, Antonella, ¿cuál es su centena más cercana? Míralo ahora en la recta. Mira la recta, ¿dónde se va mi flechita? Va hacia el 720, ¿no es cierto? Y el 724 está por aquí. Porque los números que están entre 720 y 730, están dentro de este espacio. Entonces, yo te pregunto, 720, ¿a dónde está más cerquita? Mira, mira, Antonellita, mira. ¿A la centena que es 700 o a la centena que es 800? ¿A dónde está más cerca este número? ¿A cuál centena? 700. A 700, eso tienes que poner, mi amor. Eso, vas a poner allí 7C. Quiere decir 7 centenas. No le pongas 700, un 7 con 2, 0, no. Si no, pones un 7 y una letra C. ¿Ya? ¿Qué significa 7 centenas? Que esa es su centena más cerquita. Que esa es la más próxima. ¿Sí, mi amor? 887. Ah, 887. Pues míralo, mi amor, mira la recta. ¿Dónde está 887? ¿Dónde está 887? ¿No está por aquí? ¿No está entre 880 y 890? Por aquí están, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está la... ¿Cuál es su centena más próxima? 900. ¡Claro, listo! 9C. Pones 9C. ¿Entendió? Listo, Miss. Bien. ¿Entendió, Antonella? Antonella, entendía mi cielo. Ahora, mi querida mía preciosa, ¿dónde me quedé contigo? Miss, perdón por interrumpir. No te preocupes, mi amor, era importante porque tenías que entender. Está muy bien la interrupción, porque tenías que comprender lo que no habías comprendido. Mía querida, mira mi hijita linda, ¿qué número es este? ¿Mía? 690. Muy bien, mi reina. ¿Y dónde está el 790? A ver, míralo. ¿Cuál es su centena más cerquita? El grano del 760. Un ratito, déjenle hablar a Mía, por favor. Es Mía la que está participando. ¿Cuál es su centena? ¿Cuál? A ver, Mía, te toca este número, 790. Mira mi flechita blanca, mira, ¿a dónde va? 790. ¿Dónde está? ¡Ay, está por acá! Yo me estaba yendo 800. ¡Ay, yo estoy confundiendo! Aquí está, 790. Mía, ¿cuál es su centena más cerquita? 800. Perfecto, quiere decir que vas a poner 8C, ¿no es cierto? ¿Entendiste, corazoncito? ¿Entendiste? ¿Sí? Mía, ¿y el siguiente? 879, dice. ¿Cuál es su centena más próxima? 879. Mía, está aquí, mira, dentro de estos está. ¿Cuál es su centena más próxima? 800. ¿800? ¿Qué es eso? No. Mía, mira, dice 879. Mira, corazoncito. 800. 800. 800. Mía, lo está aquí, mía. ¿Cuál es su centena? Centena, me estoy refiriendo a la centena. ¿Esta centena? ¿O esta centena? ¿A quién está más cerca? 879. ¿A? 870. No, no, no. Este, mía, corazón. Mía, es, las centenas son. 700, 800, 900. ¿Ya? Mira, corazón. 700, 800, 900. Esas son las centenas. Aquí, ¿a qué centena está más cerca que el número 879? Mira, mía. El número 870, 61, 72, 873, 874, 875, 875, 875, 875, 875, 875. Aquí está ese numerito. ¿A quién está más cerquita? ¿Cuál centena está más cerquita, mía? 875, 875, 875, 875. Mira, ¿a quién está más cerquita este número? ¿Cuál centena? Mira, esta es la centena, 900. Esta es la centena, 800. ¿A quién está más cerquita el 879? 875, 875. ¿A quién está más cerquita el 879? Es que si tú dices 880, estás diciendo que está más cerca a este, ¿no? Mira, ¿quién está más cerca? Mira, ¿cuál centena grande? Mira, a este 800, que es una centena completa, o a este 900. ¿A quién estaría más cerca? Si mi cursor está aquí, mira, mi número 879 está aquí. ¿Quién está más cerca? No hagas bulla. ¿A quién está más cerca? Hay una niña que está haciendo bulla en el micrófono. Quiero escuchar la mía. Mía, ¿a quién está más cerca? El número 879. ¿A quién, Mita? 900. Ah, 900. Mira, porque está cerquita 900. Me estoy refiriendo a la centena completa, Mía, mira. 800, sí, 900. A ver, Mía, uno más, mi corazoncito, uno más. Si tú hubieses ganado 710 puntos, dime, ¿cuál es su centena más cercana de 710? 710. 770. 710. Mira, Mía, mira. Mira. Mira, Mía, 710. ¿Cuál es su centena más cerquita? 750. 750. 750 está por acá. Yo te estoy hablando de centenas completas. Mía, ¿cuáles son las centenas completas aquí? Esta es una centena completa, mira. ¿Cete? 700. ¿Y esta qué centena? ¿Cómo se llama esto? Un 8 con dos ceros. ¿Ocho? 8 con 50. 900. ¿Y esta centena cómo se llama? 900. 900. Ahora yo te digo, 710, ¿a dónde está cerquita? ¿Cuál centena está más cerquita? 710. 710. ¿Esta centena completa? 700. 700. Esta es una centena completa. Esta centena está más cerquita. Mira, Mía, 710 no está cerca a 800, está lejos, mira. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hasta 800. ¡Uy, está lejos! ¿A dónde está más cerquita 710? A 700, ¿no es cierto? Entonces su centena más próxima es 700. A ver, Mía, de mi vida, ¿a dónde está más cerquita el 780, el número 780? ¿A dónde está más cerquita? ¿A dónde está más cerquita este número 780? ¿A cuál centena? Mis, una pregunta. Un ratito, corazón, que es el que Mía tiene que darse cuenta. Un momentito. ¿770? ¿A qué, Mía? 770. ¿A dónde está más cerquita? ¿A 700 o a 800? 800. ¡800! ¡Bien, Mía! Bien, hijita, ya estás entendiendo. Muy bien. Ahora te pregunto, Mía, ¿a dónde está más cerquita 880? ¿A cuál centena? ¿A cuál centena está más cerquita? A 900. Muy bien. ¿Entendiste, Mía? ¿Sí, corazón? ¿Ya? Bien. Bien, Mía. Esto hay que practicarlo. Ya, sí. Ahora, Génesis, ¿qué me ibas a decir? De 879. ¿A dónde está más cerca 879? Míralo. Míralo. Está por acá, 870. Está por aquí. ¿A cuál centena está más cerca? ¿A 800 o a 900? A 900, me parece. Claro, claro. Mira, pues, Génesis, mira. Mira. Está más cerca 900. Ah, porque solo pasan dos números y ya está 900. Pasa, está cerca 900. Solo que date cuenta que aquí estamos viendo de 10 en 10. 10, 820, 830, 840. Ah, yo me preguntaba, ¿dónde están los números? Sí, no, que los números están, mira, tú dices 879, ¿no es cierto? Entonces, están dentro de estos, mira, dentro de este espacio. Están contenidos dentro de este espacio. ¿Quiénes están contenidos aquí? Abril. Abril de mi vida. ¿Qué números están metidos aquí? Entre 870 y 880. 870 y... 1. 870 y... 872. 10. 870 y... 873. 73, 74, 75, 75, 75, 77, 78. Hasta 790, hasta 879, 880. ¿Va? 889, 880. Entonces, tienen que darse cuenta que estamos, que están los numeritos aquí. Escondiditos, chicos, porque no lo voy a poner, porque no me va a alcanzar. Por eso no le he puesto, porque no me alcanza. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora vemos la siguiente. ¿Entendieron, chicos? Antes de... Siguiente página, número 2. Escriben tres números que se aproximen al mismo que se indica. A ver, ahí los quiero ver. Hagan tres números acá. Doscientos. ¿Qué números le van a poner que sean cerquita a doscientos? Doscientos. Uy, no. Ya. Puedes ponerle dos... Puedes ponerle, si quieres... Esperen un ratito. Dice, escriben tres números que se aproximen al número. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ahí están vendiendo papas, mamotes, cebollas. Podría ser... Podría ser... Doscientos. Doscientos tres. Sí. Mira, en el libro... Vamos a poner... Ustedes tienen que elegir cualquier número, cualquier número de aquí de la recta. A ver, a doscientos. Puedes ponerle... Puedes ponerle... Puedes ponerle... A ver... ¿Qué número que se aproximen a doscientos? Vamos. Doscientos tres. Doscientos tres. Póngale. De aquí, de aquí, de mi recta. Ah. ¿Qué número que se aproximen a doscientos? Doscientos diez. Claro. Escoja números de la recta. Doscientos veinte. Ya, póngale. Pero que se aproximen a doscientos. ¿Ya? ¿Y otros números que se aproximen a trescientos? Ciento noventa y... ¿Cómo, Calés? ¿Qué número le vas a poner a trescientos? ¿Trescientos qué? Doscientos... Doscientos noventa y tres. ¡Puede a cientos veinticuatro! Estoy diciendo números que estén cerquita a trescientos, ¿sabes? ¿Puede ser de aquí, de la recta, o los números que tú... A ver, doscientos noventa y nueve. ¿O puede ser? Ah, también puede ser que está cerquita. Muy bien, doscientos noventa y nueve. ¿Puede ser? Puede ser doscientos noventa y ocho. Doscientos noventa y nueve. Claro, puede ser. Póngale usted lo que usted quiera. ¿A trescientos? Sí, que estén cerquita, que sean cerca, que estén... Doscientos noventa y nueve. Doscientos noventa y nueve. Póngale, chicos, póngale. Dígame, ¿puedo ponerle ciento ochenta aquí? ¡Sí! Claro, porque ciento ochenta se acerca. Ciento ochenta sí se acerca. Ciento ochenta. Ciento noventa. Doscientos... Emanuel, ¿cuál es la centena más próxima a cuatrocientos noventa y nueve? ¡Cuatrocientos! No, no, no. La centena... A ver, la centena más próxima. ¡Cuatrocientos! Muy bien, muy bien, muy bien. Porque está menos, muy bien, está menos. Muy bien, Diego, ¿cuál es la centena más próxima a trescientos sesenta y ocho? Diego, ¿cuál es la centena más próxima, esta o esta? ¡Cuál es la centena más próxima a trescientos sesenta y ocho? ¡Cuatrocientos sesenta y ocho! ¡Cuatro centenas! ¡Muy bien! ¡Cuatro centenas! ¿Cuál es la centena más próxima a trescientos sesenta y ocho? No, Génesis, 398 te estás aproximando a cuatro centenas. Génesis, 398 no es, ¿ah? Ya, chicos, ustedes completan lo demás. ¿Está bien? Ahí está. Para que ustedes puedan trabajar.